Bueno, era después de una semana confusa, ya es un primer paso que celebramos todos los gremios, realmente es un trabajo mancomunado, venimos trabajando los gremios con los padres de allá para poder llegar a esta fortuna. En buena hora también el señor gobernador del departamento ha hecho esa gestión ante el gobierno nacional y ¿qué nos queda? Este es un mensaje, es un primer paso importante, los padres de allá tienen que trabajar en una sola prisión que es el retiro de los contenedores para que empiece la actividad comercial con los fuentes internacionales como está el departamento de la Vigila, el albano de Parabachón y Guareno. ¿Qué queremos? Esa es una igualdad de promociones que las autoridades se reconocen, que el señal está con la DIAP, que el Ministerio de Transporte está con el CECA y que empecemos a articular esa gran despensa que puede ser para la región de Venezuela para poder avanzar. No creemos que las zonas económicas o sociales de exportación a través de una frontera abierta, peatonal y comercial, lo mismo que la zona franca de Cúcuta, se van a activar más con este paso que se debe dar. Estamos a la expectativa muy optimista, realmente el llamado es a los compañeros padres, a los ánimos que están trabajando, hoy tienen una actividad importante esta tarde, porque en esa lucha de conseguir el retiro de los contenedores, creo que va a haber un gesto de buena voluntad, estamos convencidos de eso, la región de allá no necesita, pero ya mi compañero parte decía, son 1.600 transformaciones que pasaban en una semana que activaban no solamente el transporte, las aduanas, los hoteles, las personas que hacen trámites en los fuentes y en conjunto creemos que los gremios de logísticos podemos generar más de 10.000 empleos si se llega a abrir esa actividad comercial. Entonces, muchas gracias, estamos activos y esperando una muy buena noticia de lado allá de los que van a ser mediados.